Hola amigos, bienvenidos a Fanáticos por los Caballos. Mi nombre es Pablo Brizuela. En este video vamos a estar mostrando una técnica para un alumno que nos ha mandado un problema que tiene que su caballo no dobla hacia la derecha, que es prácticamente en Argentina lo clásico. Y voy a mostrar un método completamente sencillo para que pueda mejorar ese problema. ¡Suscríbete al canal! Pablo, para el lado del que montamos dobla re bien el caballo. Lo llevo re bien para ese lado. Pero para el otro lado me está costando mucho y no quiero tocar lo demás. Lo voy llevando re despacito, con paciencia. Ahora le voy a mostrar. Fíjense que para este lado, mirá. Lo que sí vamos a tener que trabajar a dos riendas y vamos a tener que buscar dos opciones. Como herramienta un freno snaffle, que ya los conocen todos, o un filete para que no moleste la boca del caballo. O, en lo contrario, una embocadura que se puedan abrir las patas hacia el costado para que no le genere ningún tipo de dolor ni molestia en la boca del caballo. Voy a pasar a mostrar ahora y también quiero comentarles que estamos recibiendo videos de algunos seguidores de Fanáticos por los Caballos y que les vamos a brindar un video exclusivamente para ustedes. Lo único consigne es que puedan compartir y ayudarnos a conseguir más seguidores para que los caballos tengan mejor vida. Sin más preámbulos, vamos al ejemplo. La forma de mejorar que tu caballo doble correctamente o que empiece a girar correctamente, ya lo he explicado mil veces, es que tenga flexión hacia un lado y hacia el otro. Pero lo que vamos a hacer hoy es un ejemplo muy simple y muy básico. Venimos con el caballo en línea recta, una rienda en cada mano y solamente con la mano derecha, empujando con la pierna derecha, generamos un pequeño círculo y soltamos. ¿Por qué lo hago de esta forma? Lo hago de esta forma por el simple hecho de que el caballo tiene que aprender a seguir la rienda. Si nosotros le hemos hecho la elongación, que es que aprenda a traer la cara para un lado y para el otro, eso no nos va a complicar absolutamente nada. O sea que uno de los problemas que nuestro alumno y seguidor ha tenido es que este caballo nuevo que a él le han dado para empezar a entrenar, está muy rígido de uno de sus flancos, exclusivamente el flanco derecho y para mejorar esa acción de que el caballo aprenda a doblar correctamente a futuro y paso a paso, va a ser de que aprenda a seguir la rienda, ven, él sigue la rienda. Y ahí dobló. Y ustedes van a decir, y eso es todo, porque nuestro caballo no tiene por qué estar peleando. El problema básico que tenemos es cuando trabajamos a riendas indirectas, cuando hacemos esto, el caballo este ya sabe, pero cuando hacemos esto, hacemos que la espalda se caiga y generamos que no pueda hacer un cruzamiento de manos. Entonces, ahí es donde viene el primer problema. Para hacer la corrección, solamente voy a rienda abierta, abro la mano y muevo esta pierna para que la costilla empiece a meterse adentro, para que el caballo aprenda a meter el de espalda para que pueda cruzar la mano sobre el frente. Esto, poco a poco que vayamos haciendo este ejercicio, ya sea, en este caso estoy mostrando solamente la derecha, porque es el flanco que no le funciona. Entonces, después, ¿cómo hacemos para unir esta acción? Muy simple. Tenimos la mano abierta, abrimos la mano, cuando mostramos le hacemos el toque. Recién ahí trabaja la pierna, la pierna de afuera. En este caso, al caballo yo le puse un poquito la pierna y ya hizo prácticamente una spin. Así que bueno, vuelvo a mostrarlo. Voy en una línea recta, solamente abro la mano que deseo. Una vez que el caballo mira, bato la pierna interna del lado de la costilla donde tengo que girar y hago los primeros giros. Y después lo uno con la otra rienda. Entonces, ahí ya tenemos un giro a dos riendas que ya mi caballo aprende a mirar y después aprende a ir a la rienda de afuera porque lo ayuda la pierna. La pierna con su mano. Muy bien amigos, espero que les haya gustado este video cortito. En realidad es un video que estamos generando para un amigo. Bueno amigos, un saludo para toda la comunidad latinoamericana y habla hispana desde Puerto Argentina. Pablo Brizuela. Y antes que nada quiero darles un saludo a mi amigo Joaquín y a Misael, acá del club que nos está esperando para hacer este video. Chao, nos vemos pronto. Este video fue dedicado para mi amigo Alejandro Bogado de Santa Isabel La Pampa. Un abrazo. No te olvides de suscribirte, de dejarnos un like y compartir estas experiencias. Recorda que vamos a estar recibiendo videos de los seguidores más frecuentes de Fanáticos por los Caballos y de esta manera intentaremos ayudarlos desde acá. Muchas gracias y no te olvides que Fanáticos por los Caballos es el canal que se encarga de ayudar a todos los amigos y seguidores de eso. Chao. ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!